Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto, lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Adrián, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y déjame tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Sofía Juárez Sofía Juárez, de 4 años, era la alegría del hogar. Tenía ojos vivaces, sonrisa franca y carácter amable. Era hija de una madre soltera, y su padre biológico ni siquiera fue a conocerla cuando nació. Sin embargo, la falta de esa figura fundamental no afectó su parte emocional. Pues la chiquilla era querida por todos los miembros de su familia materna, con quienes vivía en una pequeña casa. El dinero no abundaba en aquel hogar, pero Sofía no se daba cuenta de las carencias, se divertía con los escasos juguetes que tenía y vivía una infancia feliz. La noche del 4 de febrero de 2003, mientras su familia se esmeraba en prepararle una sorpresa, porque al día siguiente cumpliría 5 años, La vida de la pequeña y de sus parientes cambió para siempre de una manera dramática. Sofía desapareció. Sofía medía 91 centímetros al momento de su desaparición. Tenía cabello oscuro y ojos marrones. Como seña particular, sus familiares detallaron a la policía que le faltaban cuatro dientes. La noche de su desaparición, vestía un overol azul, camisa roja de manga larga, calcetines violeta y zapatos tenis blancos. El hogar donde vivía la niña era un humilde, pequeño y viejo bungalow, en East 15th Street, Kennewick, Washington. Los cabezas de la familia eran su abuela materna, Ignacia Prado, y José Torres, el novio de Ignacia, a quien la niña consideraba su abuelo, pese a no existir un vínculo de sangre. Desde hacía dos años, María Juárez, la madre de Sofía, se había mudado a vivir con ellos, pues salió embarazada muy joven y recibió apoyo de su madre para criar a la pequeña, ante el abandono del padre biológico. El resto del grupo familiar lo conformaban dos hermanas y cuatro hermanos. En cada ocasión que José salía de compras o hacer alguna diligencia, Sofía quería salir a acompañarlo, porque le gustaba pasear en su automóvil. Por lo general, la madre y la abuela de Sofía le daban permiso para irse con José y él la llevaba con gusto. Pero la noche en la que Sofía desapareció, hubo una falla en la comunicación entre los miembros de la familia. Los familiares declararon ante los funcionarios policiales que indagaban sobre la desaparición de la niña, que esa noche, Sofía le preguntó a su madre si podía acompañar a José a la tienda. María estuvo de acuerdo en que podía ir y le dio un dólar para que se comprara algún dulce. María ayudó a su hija a atarse los cordones de sus tenis blancos, la abrazó y le dijo que se divirtiera. Sofía salió corriendo feliz con el billete de un dólar en la mano hacia la vereda donde debía estar José en su auto, esperando para ir a la tienda. Sin embargo, nada salió como se esperaba. Cuando José se subió a su auto para ir rumbo a la tienda, no sabía que Sofía planeaba ir con él. Nadie le avisó que tenía que esperarla. Esa falla en la comunicación familiar traería consecuencias graves que se mantienen a casi dos décadas de aquel febrero de 2003. Para el momento en que Sofía salió a la vereda, ya el automóvil del abuelo había salido del camino de entrada. Desde ese instante, todo es confuso. Pero la teoría de los investigadores del caso es que Sofía, ilusionada por comprar golosinas con el billete de un dólar que le dio su madre, decidió caminar las cinco cuadras comprendidas entre su casa y la tienda, confiando en que allá se encontraba con José. La pequeña nunca llegó a la tienda y su familia jamás la ha vuelto a ver. María ni siquiera podía imaginar que su pequeña se atreviera a caminar varias cuadras sola en una oscura y fría noche como esa. Por eso, cuando José llegó solo a la casa, casi una hora más tarde, la madre y la abuela de la pequeña sufrieron la peor de las angustias. Desconocer el paradero de la niña a la que tanto amaban. Toda la familia se movilizó de inmediato para recorrer el vecindario en busca de Sofía, pero no encontraron ni un rastro, parecía que se la hubiera tragado la tierra. Desesperados por los pocos resultados de la búsqueda, María Ignacia llamaron a la policía de Kennewick, que desde el primer minuto le dedicó toda su atención al caso. Tanto las autoridades como la familia y los vecinos estaban muy preocupados, porque esa noche la temperatura bajó hasta el punto de congelación y Sofía no llevaba puesta una ropa adecuada. María no le puso abrigo ni prendas de vestir de invierno, porque solo iba a ir en auto con el abuelo a la tienda y el trayecto era corto. La policía organizó a un grupo de voluntarios de Kennewick para iniciar la búsqueda de Sofía, puerta a puerta, en todas las casas ubicadas en el trayecto que la niña debió cubrir para ir rumbo a la tienda. Sin embargo, no hubo resultados. Hicieron otros rastreos por las calles laterales e incluyeron la revisión de autos estacionados, contenedores de desechos y terrenos baldíos, pero tampoco encontraron señales de la niña o algún indicio que les permitiera llevar la investigación a feliz término. El día del cumpleaños de Sofía, en vez de estar en familia celebrando sus cinco años, su madre hacía un pedido público para que quien la tuviera en su poder se la devolviera o si alguien tenía una pista, que se comunicara con la policía de la ciudad. A su vez, la Oficina de Manejo de Emergencias de Washington emitió su primera alerta Amber en todo el estado para Sofía. Esto implicaba la emisión de boletines para ser difundidos por los medios de comunicación y la colocación de letreros electrónicos en las carreteras. También, el FBI se unió a la investigación y en pocas horas llegaron los agentes enviados para ayudar en la búsqueda. Un nuevo rastreo fue realizado en Kennewick, esta vez con la participación de centenares de policías, bomberos y voluntarios que recorrieron campos y tierras de cultivos rurales en busca de una pista sobre el paradero de Sofía. El despliegue de funcionarios fue tan impresionante que enviaron buzos al río Columbia, ubicado a menos de dos millas de la casa de la familia de Sofía. Un helicóptero del ejército que contaba con equipos de imágenes térmicas sobrevoló extensas áreas donde podría internarse una niña perdida o donde podrían haberla ocultado los captores en caso de tratarse de un secuestro. Al mismo tiempo, agentes iban por tierra con perros de búsqueda para tratar de captar el olor de Sofía. El intenso operativo solamente dejó en claro que la pequeña ya se encontraba fuera del área. Mientras la policía interrogaba al círculo cercano a Sofía, el hermano de 10 años de María dijo que había visto a su sobrina caminando por la entrada de grava junto a un hombre vestido todo de negro que llevaba zapatos deportivos también negros. A pesar de que la descripción fue bastante general, las autoridades decidieron seguir esa pista, pero no encontraron otra persona que pudiera aportar datos más claros sobre el sujeto. María señaló que su hija era tímida y desconfiaba de los extraños, por lo cual hubiera gritado si alguien trataba de llevársela a la fuerza. Pensó que, si Sofía aceptaba irse con alguien, se trataba de un conocido. Partiendo de ese elemento, la policía dirigió la investigación hacia los amigos de la familia y parientes. Como parte de las investigaciones, se llevaron el auto de José para buscar evidencias y también le pidieron que fuera a la estación para interrogarlo. El hombre se sometió voluntariamente a la prueba del polígrafo, pasó y fue eliminado de la lista de sospechosos. Los investigadores localizaron e interrogaron al padre biológico de Sofía, Andrés Abragán, quien afirmó que nunca se interesó en conocer a la niña, porque ni siquiera estaba seguro de ser su padre. Andrés fue eliminado como sospechoso tras someterse a la prueba del polígrafo y verificar que no estaba mintiendo. Los detectives fueron descartando uno por uno a los posibles implicados en la desaparición de Sofía en el grupo de parientes y amigos cercanos. Otra pista fue aportada por un par de personas que dijeron haber visto una camioneta blanca en el área la noche en que Sofía desapareció. Gracias a ese dato, la policía orientó la investigación hacia un delincuente sexual registrado que vivía en Kennewick y utilizaba una camioneta similar a la descrita por los testigos. Los sometieron a intensos interrogatorios y buscaron evidencias en su casa. Los funcionarios retuvieron la camioneta y le hicieron diversos análisis, pero esta vez, tampoco tuvieron suerte de encontrar algún elemento relevante que los llevara al paradero de la niña desaparecida. Todo esto ocurrió durante la primera semana de la investigación, tiempo en el cual la policía recibió más de 200 pistas e investigó cada una. Pero como siempre pasa en estos casos, a medida que el tiempo transcurre, la cantidad de pistas empezó a disminuir y los esfuerzos policiales fueron cada vez menos, pues había otros hechos delictivos que reclamaban su atención. María insistía en que su hija jamás se habría ido con un desconocido y surgió el rumor persistente de que un familiar pudo haberla secuestrado y llevado a México. Con esa hipótesis en mente, María y Ignacia hicieron lo que las madres abnegadas hacen, movieron cielo, mar y tierra para reunir el dinero y en marzo, un mes después de la desaparición de la niña, viajaron a México con la esperanza de encontrar a Sofía o de obtener al menos una pista sobre su paradero. Volaron a Guadalajara y luego viajaron a Puebla donde tenían familia. Tras pasar días rastreando personas en México sin obtener resultados, decidieron regresar a Estados Unidos con las manos vacías. En ese mismo mes, el equipo de buzos de rescate de la cuenca de Colombia fue enviado de regreso al río con instrucciones de ampliar su área de búsqueda para incluir tres millas de agua y costa. Aunque afirmaron que Sofía no se encontraba en el agua, volvieron periódicamente a recorrer la costa sin resultado alguno. Entre tanto, los detectives agotaron todas las pistas y se quedaron sin sospechosos de la desaparición. El caso se enfrió lentamente, pero nunca dejaron de trabajar en él. Dos años después, en 2005, la policía dio un reporte de sus esfuerzos por encontrar a la pequeña y detalló que habían entrevistado a unas 1,200 personas, realizado 24 pruebas de polígrafo e hicieron averiguaciones en varias casas y vehículos en busca de pruebas relacionadas con Sofía. Un sujeto que estaba detenido por cargos de drogas y que deseaba llegar a un acuerdo con la policía, se convirtió en informante confidencial. Dijo a las autoridades que a Sofía la atropelló accidentalmente el chofer de un auto y que esa persona para deshacerse de la evidencia, enterró su cuerpo en unas tierras de cultivo de Proser en el condado de King. Durante una semana, la policía revisó el lugar, llevó perros especializados en búsqueda de cadáveres y usó retroexcavadoras en los patios de algunas casas en la localidad. Esta búsqueda también resultó inútil. En el año 2007, María se mudó a California, donde se casó y tuvo un hijo. Era un intento por rehacer su vida a pesar del dolor, pero la tragedia perseguía a esta joven madre. En 2009, tras sufrir complicaciones por un procedimiento médico, María murió. Tenía apenas 26 años y dejó huérfano a su bebé de seis meses de nacido. Se fue de este plano sin saber el paradero de su hija. Ella mantuvo siempre la esperanza de que Sofía todavía estaba viva en algún lugar. El funeral se llevó a cabo en Kennewick, donde toda la comunidad estaba conmovida por la nueva tragedia que afectaba a los Juárez. Una procesión que salió desde la esquina de la 15th Avenue y Washington Street, donde Sofía fue vista por última vez, escoltó las cenizas de María hasta la iglesia local. La familia comunicó que a pesar del fallecimiento de la madre de la pequeña, iban a continuar la búsqueda de Sofía. 18 años después de aquel terrible día en que Sofía desapareció, su caso tomó un nuevo impulso, cuando una joven con algunos rasgos físicos similares a los de la pequeña apareció en un video de TikTok que se hizo viral. El periodista Oscar Sazueta viajó a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, donde entrevistó a la chica en cuestión en las calles de la ciudad. La joven vivía en las calles, tenía problemas de adicción a las drogas y no hablaba de una forma normal. Sin embargo, aprovechó la entrevista para mandar saludos a su familia y pedir que fueran ayudarla porque presuntamente había sido secuestrada y llevada a México. En el video que se volvió tendencia en redes sociales, compartido en TikTok por su cuenta arroba acayaya, la misteriosa joven afirmó tener 22 años. Platicó con el hombre de la prensa sentados en una banca de la plazuela, Álvaro Obregón, y al recibir la pregunta de ¿Cómo se siente por su próximo cumpleaños? Afirmó en español que está muy ocupada y detesta cumplir años. En otro momento, la protagonista del video viral aprovecha para mandar un saludo a su enti, forma afectuosa de decir tía en inglés, y a su nana, otra manera amorosa de llamar a las abuelas en inglés, a quienes les pide que si están viendo el programa, vayan por ella, porque se encuentra secuestrada. Revelación que sorprendió al reportero, la joven declaró que le decían que estaba secuestrada y que su lugar de origen era Italia o Japón, aunque en realidad no se sabe de dónde es, solo se sabe que se encuentra en Sinaloa. El diario británico Daily Mail recogiendo informe de medios locales, señaló que la mujer manifestó tener problemas con las drogas y pide ayuda a los lugareños, por lo que su situación llevó a más de uno a pensar que podría tratarse de Sofía. En ese momento, se activó la búsqueda de la presunta Sofía adulta para hacerle pruebas de ADN y poner fin al dramático caso, pero no se supo más de ella. Gracias al video viral, aparecieron nuevos testigos que decidieron hablar del caso y afirmaron que el día de la desaparición de Sofía, vieron a una niña con características similares llorando mientras un hombre joven se reía y la metía a la fuerza en un aván azul o plateada sin ventanas que estaba cerca del sitio de la desaparición. Describieron al sospechoso como un varón hispano de piel clara que en ese entonces tenía entre 11 y 14 años. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 mil dólares por información verificable que los llevara al paradero de Sofía, pero ni aún así lograron resolver este caso cuyas pistas conducen siempre a un callejón sin salida. Los residentes de Kennewick no han vuelto a ser los mismos desde la desaparición de Sofía. El impacto del caso estremeció a los lugareños que hasta ese momento se sentían seguros en una ciudad con baja densidad poblacional y menor índice delictivo que las grandes urbes de Estados Unidos. Y si a la ciudad le ha costado reponerse, a la familia de Sofía cada día resulta más pesada la carga que les tocó llevar sobre los hombros. En 2021 la policía de Kennewick y la policía del estado de Washington lograron un acuerdo con una empresa de transporte para traer en sus camiones que circulan por todo Estados Unidos la imagen de Sofía así como la información del caso y el número telefónico para comunicarse con las autoridades. Ignacia, la abuela de la niña y el resto de familiares mantienen la esperanza de conocer su paradero pero parece que se la hubiera tragado la tierra y bueno hasta aquí el caso de hoy como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo si te suscribes das un me gusta y compartes este vídeo me ayudarás a seguir creando contenido hasta pronto